Amor, adiós No se puede continuar Solo más que aterrillo Ahora tengo que marchar Será mejor Si rueda la soledad Que el cielo se cuidó Y si mañana el sol No se puede continuar Y si mañana no es que el llanto te atendrá Y si me dices que tu amor me esperará, desde la luz que tu centro alumbrará, me volcaré. Como un ave que retorna a su final, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tuve más, que tuve más. Y si mañana no es trato de atrás, y si me dices que tu amor me esperará, desde la luz que mi centro alumbrará, me volveré. Una vez que retorna a su final, verás que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tuve más, que tuve más. Y volveré, a tu brazo se caeré. Nuestro amor renacerá. Nuestro amor renacerá. Gracias. 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 Gracias.